Hola, bienvenidos. En el día de hoy vamos a estar guisando mollejitas de pollo. Y los ingredientes que vamos a estar utilizando son adobo, azúcar, ajo majado, un poquito de pimienta roja, verdura, apio, ají y también un poquito de cebolla. Y les recordamos que si son nuevos por nuestro canal les invitamos a suscribirse para que así no se pierdan ninguno de los videos que publicamos. Aquí publicamos videos todos los días y siempre hacemos un video distinto. Ya aquí tengo la carne lavada, ahora vamos a proceder a sazonarla. Así es que lo dejo con la preparación. Gracias. Una vez que hayamos terminado de agregar ya todos los sazones, entonces vamos a dejar que las mollejas se marinen de 15 a 20 minutos. Es bueno dejar que la carne después que la sazonamos en reposo por unos minutos para que puedan agarrar bien el sazón. Ahora vamos a echar un poquito de aceite en el cardero y luego vamos a colocar el azúcar para darle color a las mollejas con azúcar. A mí me gusta el azúcar para darle color a la carne porque la salsa de tomate en realidad no es saludable, no es buena para la salud. Ahora vamos a dejar que el azúcar se queme, recuerden que no deben dejar quemar mucho el azúcar porque si no la carne le sabe un poco amarga. Luego vamos a colocar la carne ya en el azúcar y vamos a dejar que vaya cogiendo color poco a poco. Ya aquí podemos ver más o menos como la carne ha ido cogiendo color, luego vamos a agregarle un poquito de agua, vamos a taparlo y vamos a dejar que hierva por 45 minutos a fuego lento. Y cuando ya solamente falten 5 minutos para completar los 45, entonces vamos a continuar añadiendo los ingredientes que faltan y vamos a dejar que hierva por 5 minutos más y listo. Ya aquí tenemos nuestras mollejitas, es muy sencillo de preparar así que yo espero que la pongan en práctica. Espero que este video haya sido de gran ayuda para ustedes y también espero que puedan ponerlo en práctica. Háganlo y déjenme saber cómo les fue en la sesión de comentarios.